Aquí podrán disfrutar las personas de escasos recursos que no pueden darse el lujo de ir a la playa Hacerlo gratis con toda la seguridad del caso Una gran piscina para niños y una piscina mucho más grande Es realmente un balneario popular y gratuito para gente adulta Cerca de 12.000 metros cuadrados, 10 meses de trabajo Así que disfrútenlo y cuidar esto que es suyo Para que luzca como diría en óptimo estado Me parece algo bonito lo que ha hecho el alcalde por la gente del sector Que como usted puede ver es bien poblada y hacía falta algo así como para divertirse Aquí para poder pasar un momento en familia, bañar a sus hijos Había que ir hasta el sur, donde hubiera o pagar Pagar cualquier por ahí, un dólar, dos dólares Para poder distraerse un fin de semana Hay que venir con toda la familia, a mis sobrinos, a todos que vengan a disfrutar aquí Está bonita la piscina Para mí es un ahorro Porque estoy cerca, puedo llegar, venir No tengo que coger ningún carro Muy bien porque sí tenemos para que los niños se distraigan Pasar un tiempo más en familia Para poder recrear un poco Nos hacía falta ya Muy feliz, muy contenta Saber que tenemos un alcalde que se ha preocupado por el pueblo Que digan traído esto para que los chicos, los niños se diviertan ¡Suscríbete al canal!